Hola amigos como están? En este video vamos a aprender a hacer una banca rápido y sencillo con puro 2x4 no se les olvide suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones comenzamos vamos a comenzar con este proyecto y en esta ocasión solamente vamos a utilizar barrotes de 2x4 vamos a utilizar 9 barrotes de 2x4 6 de ellos vamos a cortarlos a 5 pies van a ser 4 para el asiento y 2 para las bases vamos a utilizar también 4 pedazos de 2 pies que van a ser para las patas y vamos a utilizar también 3 pedazos que son para los soportes de 15 pulgadas y media vamos a cortar todo esto, lo que es el respaldo y los antebrazos vamos a esperar hasta el final ya que tengamos armada lo que es la base de la banca para medir y tener exactamente las medidas que necesitamos para los antebrazos y el respaldo vamos a medir y cortar esto y ahorita les explico lo que sigue después de haber cortado todo vamos a agarrar 2 pedazos de los de 5 pies y vamos a agarrar las de 15 pulgadas y medio para hacer la base vamos a armar la base, vamos a poner resistol en las partes de la esquina y vamos a ponerle 2 tornillos en cada lado yo en este caso usé tornillos de 2 pulgadas y media ustedes pueden usar, recuerden que de aquí el ancho es una pulgada y media entonces ustedes pueden usar ahí un poco de 2 pulgadas, está bien, yo estoy usando de 2 pulgadas y media vamos a armarlo y seguimos con el siguiente procedimiento aquí quedó la base, esta ya es la base para el asiento, decidí ponerle un soporte aquí son 15 pulgadas y media, verdad, igual que estas para formar la base y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle las patas, a las patas les vamos a medir 10 pulgadas y media para guiarnos, aquí ya la tengo marcada y la pata va a ir, que la rayita que marcamos a las 10 pulgadas y media quede exactamente al ras y vamos a hacer este procedimiento en todas las patas vamos a ponerle resistol y vamos a ponerle los tornillos después de esto les digo cual es el siguiente paso vamos a hacer 2 pedazos más de 18 pulgadas y media para que van a ser los antebrazos vamos a hacer 2 pedazos más de 10 pulgadas y media para que van a ser los padres y ya ustedes deciden vamos a armarla y vamos a ver como nos queda síguenos ahí tienen una manera fácil, sencilla y rápida de cómo hacer una banca para su jardín o para decorar su casa no se les olvide por favor suscribirse al canal y activar la campanita para las notificaciones les estaré enseñando maneras sencillas, rápidas y prácticas de hacer muebles para decoración de sus casas en el siguiente video vamos a enseñar cómo hacer una banca chica para decorar el frente de su casa con welcome sign y un macetero si les gustó este video denle like y compártelo con sus amigos nos vemos en el siguiente video chao chau 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 Gracias.